Pero fíjate que ya en el legislador había duda, nunca han querido los partidos modificar la ley, nunca, al menos el PP, nunca, porque esa baza de poder conquistar la voluntad de alguien, si te hace falta, es un arma muy interesante, nunca han querido, fíjate lo fácil que es, aprobar en el Congreso eso que hemos firmado todos, no al transubismo, hagamos una ley electoral donde digamos, los cargos, puesto que el partido paga la campaña y apareces en un cartel de un partido, son del partido, y el que no respete la disciplina del partido, se va, no han querido. Pero el actual viene bien si tienes caja B, que si no la tienes... Claro, claro, nunca he visto un espectáculo, un espectáculo tan lamentable, y es lo que oigo yo por la calle, de que en una crisis sanitaria como la que vivimos, económica como la que vivimos, donde está pendiente la ayuda de Europa, cómo se canalizan esos fondos, si llegan las vacunas, detonar esta bomba, que ha tenido luego efecto racimo, ¿no? Porque esto de Murcia es casi comparable, claro, salvando las instancias, a lo de Sarajevo, que dio lugar a la Primera Guerra Mundial. Y a la Primera Guerra Mundial, a través del atentado de Sarajevo. ¿Qué le digo a los murcianos que allí se iba a explotar? Bueno, una bombita, una localidad poco más grande que Cantabria, con unas maravillosas huertas y no sé qué. Yo estuve hace un año, me pareció una ciudad maravillosa, y la gente también. Bueno, que iba a tener unas consecuencias como las que ha tenido, y que acaban en lo de pavo. Bueno, vamos a ver. Yo, como no tengo pelos en la lengua, pues yo te digo lo que pienso. Vamos. ¡Gracias!